Estamos en una elección el día de domingo, con un protocolo y un todo operativo que está a cargo, sobre todo el de la elección, a cargo del comando electoral federal, donde el ejército tiene a cargo la custodia, el control, la custodia de la urna y control de la elección de la escuela y la policía de San Juan fuera en el perímetro. Va a haber una diferencia en protocolo con respecto a la elección del 12 de septiembre porque no va a hacer falta hacer filas fuera de la escuela, sino que las filas van a ser dentro de la escuela con distanciamiento, con tapabocas, con higiene de manos, como se llevó adelante la paso con la pizera personal si es posible y de esta manera sí es una votación fluida por la cantidad de boletas que hay, por la cantidad de candidatos, es una elección que se da rápidamente así que seguramente va a desarrollarse con plena normalidad, como los sanjuaninos acostumbran a hacerlo y también con más fluidez aún que la de las PASO. ¿Cuántos efectivos van a destinar de la policía de la provincia de San Juan para las PASO? Para el operativo del domingo son mil efectivos policiales que hay para cubrir las más de 200 escuelas que hay previstas para votación. El operativo empieza el sábado, ¿no?, en las escuelas. El operativo ya empieza con el traslado de urnas el día sábado y hay que recordar que la veda electoral comienza mañana a las 8 de la mañana y después hay unas provisiones que rigen en el código electoral que es las reuniones sociales y la venta de alcohol. Va a estar prohibida lo que ha dispuesto el juzgado federal que está a cargo de la elección a partir de las cero horas, de modo que de manera disuasiva a partir de las cero horas del día domingo ya se va a pedir que los servicios gastronómicos y de eventos no presten el servicio porque hay que prepararse para la elección. Esto es lo que ocurre siempre para todas las elecciones y también siempre hemos tenido acompañamiento en este sentido. Carlos, otro tema aparte. Viene la selección, el domingo se empiezan a vender las entradas justo el mismo día de las elecciones a las 9 de la noche. ¿Cuántos efectivos van a destinar para el operativo de control de la venta de entradas? ¿Cómo va a ser la seguridad en el BQ? Sí, la venta de entradas comienza el 15, el lunes 15 a las 9 de la mañana. Lo que se permite a partir de las 21 horas del domingo es el acampe para tener la prioridad para poder acceder a las ventanillas cuando se abren a las 9 de la mañana. De modo que, bueno, a partir de esa hora ya va quien llegue a la zona que es la que se va a permitir para tener prioridad va a tener cuidado del lugar, por supuesto garantizado por su presencia, pero el orden que va a estar custodiado por la policía. Antes de ese horario no pueden acceder a ese lugar para tener preferencia en la fila y por lo tanto podrán estar cerca de la zona, pero a las 9 de la noche recién se permite la campaña. ¿Cuántos policías van a estar ahí? Ahí van a haber un operativo grande, 200 efectivos policiales dispuestos para la cobertura de seguridad en la venta de entradas. Más 700 que están previstos para todo el procedimiento de traslado de selecciones y también el estadio Bicentenario, es decir, todo el operativo del partido son mil efectivos policiales que van a estar dispuestos también para que sea de la mejor manera este evento que pone a San Juan al ojo del mundo y que necesitamos que salga de la mejor manera como los sanjuaneros acostumbramos para que se sigan desarrollando eventos tan importantes.